El poder del silencio. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo profundo y a menudo subestimado, el poder del silencio. No solo nos referimos al silencio en nuestras conversaciones, sino también al silencio que encontramos en nuestra mente. Vamos a explorar cómo este poder puede transformar nuestras vidas y cómo podemos aprovecharlo en nuestro día a día. Primero, hablemos del silencio externo. ¿Qué es el silencio hablado? Es ese momento en el que elegimos no hablar, ya sea para escuchar mejor a los demás o para reflexionar sobre nuestras propias palabras. Pensemos en situaciones cotidianas, como una conversación importante. A menudo, el silencio puede ser más elocuente que mil palabras. Por ejemplo, en una discusión, un silencio reflexivo puede indicar que estamos considerando lo que la otra persona dice en lugar de simplemente responder. Los beneficios del silencio en nuestras interacciones son claros. Nos permite escuchar activamente, pensar antes de hablar y crear un espacio seguro para que otros se expresen. Este silencio también puede generar un ambiente de confianza y respeto. Cuando damos espacio al silencio, estamos diciendo, tu voz es importante. Permítanme contarles un cuento para ilustrar esto. Imaginen un lago en medio de un bosque. Este lago es conocido por su belleza y el silencio que lo rodea. Un día, un viajero llegó y decidió lanzar una piedra al agua. El impacto rompió la calma, creando ondas que se expandieron. Pero poco a poco, esas ondas desaparecieron y el lago volvió a su sereno silencio. El viajero se dio cuenta de que, aunque la piedra había causado un momento de caos, era el silencio el que verdaderamente mostraba la belleza del lugar. Aprendió que en el silencio también hay un poder transformador. Así que, recordemos el poder del silencio tanto en nuestras conversaciones como en nuestra propia mente. Aprovechémoslo para escuchar mejor, reflexionar y crear un ambiente de confianza y respeto. Descubramos cómo este silencio puede transformar nuestras vidas día a día. 2. El poder del silencio interno. Ahora, hablemos del silencio interno, ese momento de tranquilidad en nuestra mente. Este tipo de silencio es crucial durante la meditación o cuando necesitamos concentrarnos. En un mundo lleno de ruido y distracciones, encontrar un momento de paz mental es fundamental para nuestro bienestar. Imagina estar rodeado de caos, pero dentro de ti hay un oasis de calma. Este silencio interno no sólo nos ayuda a reducir el estrés, sino que también despierta nuestra creatividad y nos brinda claridad mental. Es en esos momentos de quietud donde a menudo surgen las mejores ideas. Al silenciar nuestra mente, tenemos la oportunidad de escuchar nuestras verdaderas necesidades y deseos. Además, el silencio interno puede mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones. Al tomarnos un tiempo para reflexionar, podemos ver las cosas desde diferentes perspectivas y tomar decisiones más informadas. La clave está en crear espacios de silencio en nuestra vida diaria. Tres. Técnicas para cultivar el silencio. Ahora, vamos a explorar algunas técnicas prácticas para cultivar el silencio en nuestras vidas. No necesitas ser un experto en meditación para empezar. Simplemente dedica unos minutos al día a meditar. Siéntate en silencio, cierra los ojos y enfócate en tu respiración. Comienza con solo 5 minutos al día y ve aumentando gradualmente. Otra técnica que puedes probar es el mindfulness, que consiste en practicar la atención plena. Esto te ayuda a estar presente y a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Puedes practicarlo en actividades cotidianas, como comer o caminar. Concéntrate en cada momento, prestando atención a los detalles. También puedes incorporar rituales de silencio en tu día a día. Reserva un tiempo cada día para estar en silencio y desconectar de las distracciones. Puede ser algo tan sencillo como disfrutar de una taza de café en calma o dar un paseo por la naturaleza. Elige un lugar tranquilo y permítete simplemente ser, sin preocupaciones ni pensamientos intrusivos. En resumen, el silencio es una herramienta poderosa que nos permite conectarnos con nosotros mismos y con los demás en un nivel más profundo. Nos brinda la oportunidad de reflexionar y tener claridad mental, lo que nos ayuda a tomar decisiones más sabias y conscientes. Además, el silencio nos ofrece refugio en medio del bullicio de la vida moderna. Nos permite desconectar y volver a lo esencial. Es como encontrar un oasis en medio del desierto de distracciones y sobrecarga de información. Te invito a considerar cómo puedes incorporar más momentos de silencio en tu vida. ¿Cuántas veces al día te tomas un momento para estar en silencio? Reflexionar sobre esto puede abrirte a nuevas posibilidades y perspectivas. Recuerda que el silencio tiene su propia belleza y profundidad, al igual que un lago tranquilo. A veces, encontrar significado en las cosas requiere momentos de calma y quietud. Llamado a la acción, si has tenido alguna experiencia significativa con el silencio, me encantaría que la compartieras en los comentarios. Gracias por acompañarme hoy.